Y esto realmente es una porquería. Cuenta además que sus hijos viven en Estados Unidos. Aquí está pasando algo o están tratando de revivir a Otto, un alcohólico reivindicado, que es fidelista, es revolucionario, que a pesar de que la revolución lo tronó, él sigue creyendo en la revolución y está dispuesto a entregar sus últimos años de vida a este proceso mierdero. Lo más probable aquí, lo más probable aquí, escúcheme bien, que para poder hacer el cambio que quieren dar a los rusos, tengan que pasarle por arriba a todas y cada una de las figuras inservibles que ellos tienen ahí de monigotes para decir hubo un cambio, porque con Canela en el poder no van a poder decir aquí hay un cambio. ¿Verdad? Entonces necesitan fingir lo que ya conocemos en este programa como el cambio fraude. Y un alcohólico reivindicado, devenido del pueblo de a pie, salido y tronado y revivido de entre las cenizas como el ave fénix, podría ser un candidato perfecto que venga a recordarle a los hambrientos cubanos, cobardes cómplices, que la figura de Fidel Castro sigue mirándolo desde el más allá y me imagino que desgraciándole la vida. Así que este revivir de Otto no es por gusto. Esperemos para que usted vea que vamos a empezar a notar que Otico comienza a tomar relevancia dentro del partido y dentro de las fuerzas de poder. Esta gente constantemente... Usted ve el tweet de Canel, el Twitter, la cuenta de Twitter. Cada tres fotos ponen a Fidel. Pensamiento de Fidel, Fidel vivo, porque como lo dijo Fidel, Fidel el mejor de todo. Nadie puede contra tu figura, nadie puede contra tu legado, nadie puede, nadie puede, nadie puede. Eso es todo el tiempo abogando todavía al que le quede un vestigio, una embarradura, una cagadita de fidelismo. Esta gente, señores, hay que sacarlas del poder. No hay que darle oportunidad de que rectifiquen los errores que han cometido en 64 años. Porque las víctimas de esos atropellos, que no son errores, no van a tener otra vida para poderla vivir. No hay que decir... No hay que decir... No hay que decir... No hay que decir... No hay que decir...